Ya estamos de regreso en su programa Vara al Día, que bueno que siguen con nosotros señora bonita porque miren nada más quien llegó al estudio, nuestras invitadas especiales del día de hoy que nos van a traer esos tips para que usted se vea esta noche espectacular porque siempre pues hay que ir muy bien maquilladita, muy bien arregladita y con nosotros se encuentra la guapísima de Laura Loquen y aquí tiene una modelo hermosa, jovencita, bella y hacen pinturas bellas y ahora imagínate pintándola, bienvenida Laura, muy buenos días dinos que nos vas a traer el día de hoy, como nos vas a enseñar a ponernos guapas y glamorosas Bueno voy a enseñar el look de noche especial, voy a usar pigmentos, voy a usar un morado, colores morados y diferentes tonos Perfecto, háblanos, tu vienes de una academia Si, Beauty Glam Academy Perfecto, así es de que señora ya sabe, si usted quiere aprender pues vaya a esta academia que le van a enseñar paso por paso como ser bella pero nosotros le ahorramos esa ida hasta allá y trajimos a la experta para que nos vaya dando paso con paso como usted puede estar glamorosa el día de hoy en su cena de acción de gracias Comenzamos Laurita, que es lo que primero tenemos que hacer Bueno, primero tienes que agarrar la brocha de ceja Ok Y tienes que agarrar que se llama Dip Brow Ok En color 40 Perfecto Y vamos a empezar a maquillar Muy bien, aquí nos vamos a ver como Laura va a trabajar con nuestra modelo que ya como le decía señora, de por si es bella la chica, con y sin maquillaje es bella pero siempre a la mujer pues hay que darle ese toquecito, esa ayuda pues para que resalte Laura su belleza ¿No es así? Sí Claro que sí Porque aparte ustedes como pueden ver Laura pues muy guapa, muy linda y hasta también como toda una experta pues viene muy guapa el día de hoy y algo que siempre mencionamos, las cejas es el marco de tu rostro así es de que hay que estar bien delineaditas muy linda la cejita señora para que cuando llegue el marido bueno, no nada más la mesa espectacular sino que cuando la vea usted diga ¡Qué barbaridad! Oye, mira nada más ¿Con quién me encuentro el día de hoy? Con alguien muy bien y muy guapa, muy arregladita Bueno, entonces aquí estamos viendo la ceja que es muy muy importante Hay que buscar el, el, para las cejas Laura fíjate que tú pues ya eres toda una experta pero hay quienes pues no, no muy bien le saben a la ceja hay que practicar, hay que ir a la academia señora para aprender A ver si te puedes poner un poquito de este lado para que la gente vea ¡Ay bueno! Perfecto, ahí estamos Muy importante las cejas que queden perfectamente delineadas porque como le mencionaba señora pues es el marco de su, de su rostro lo que le va a dar esa, esa vista y se ve, se nota el antes y el después Perfecto Ahí tiene usted Ya sabe señora, a veces son truquitos muy sencillitos pero que va a ser la diferencia en su belleza para que usted se vea pues espectacular esta noche Y una vez que hicimos la ceja ¿Qué más? Bueno, vamos a poner el primer para el ojo Ok, si usted de este lado pero no va mucho a la espalda a la cámara Ahí estamos Para que usted tenga una mirada espectacular Entonces aquí le estamos poniendo El primer Sí Que es muy importante colocarlo muy bien en el párpado Este maquillaje Laura lo pueden usar de qué edades a qué edades, o no importa, esto lo pueden poner general Si lo pueden poner en general, lo único que es importante es cuánto poner Exacto Y qué tipo de piel tiene la persona Ok Eso es muy importante tener a consideración señora Para que tomen cuenta esos detalles Perfecto Y lo vamos a ir haciendo un poquito pues más rapidito porque el tiempo en televisión es solo Pero yo sé que ahí en casa señora, usted va a tener pues con calma Va a poder usted ahí hacerlo un poquito más despacio aquí porque bueno ya sabe que en televisión esto es rapidísimo Pero pues la experta mire, rápido lo va a hacer ahorita, va a quedar bellísima nuestra modelo Buscar como decía Laura los colores adecuados a su piel Yo creo que ya cada una en casita nos conocemos, Laurita, qué tipo de piel tenemos y qué colores nos va, ¿verdad? Sí También estoy viendo que usas diferentes brochas, hay que tener nuestro kit de brochitas porque pues es muy importante, ¿no? Sí, para aplicar bien Claro, ¿en cuánto tiempo aprendiste a hacer este tipo de maquillaje en la academia, Laura? Bueno, el clase es 21 clases Y ya cuando vas tomando las clases aprendes diferentes formas de hacer tu maquillaje Wow, pues así es de que ya sabe, hay que tomarnos el tiempo para ir a esta academia porque realmente hace mucho la diferencia ver un maquillaje profesional y ver pues un maquillaje que en veces nosotros lo hacemos solo en casa Se nota mucho la diferencia, así es de que ya sabe, para una noche tan especial como la del día de hoy, que es día de dar gracias y estar ahí, van a estar todos los familiares, todos los amigos, pues queremos vernos muy guapas Sí, claro Así es de que Ahora, ¿qué color le vas a poner? ¿el moradito? Un moradito más fuerte Ok Abajo de la cuenca Y algo muy importante es no tenerle miedo, señor, señora, no tenerle miedo al maquillaje Créame que usted se va a ver hermosa y tenemos también a alguien aquí con nosotros, amiga ya de casa que queremos muchísimo, Marilu, que pase por favor Que ella, bueno, ya es una experta, buenos días Hermosa, bienvenida Mira, estamos viendo, Laurita, qué bello está dejando nuestra modelo y con qué facilidad Cuéntanos un poquito de la academia, cómo pueden inscribirse, cómo pueden llegar a ser una profesional como Laurita Sí, mira, estamos ubicados en la ciudad de Orange, Beauty Glam Academy está diseñado para que las maquillistas se conviertan en unas profesionales en corto tiempo Normalmente una persona que se ingresa a estudiar con nosotros en menos de dos meses está maquillando Y ya como profesional puede desarrollarse hasta en cuatro meses Estamos bien cerca de la ciudad de Santana, en el mero centro ubicados y en todo el condado accesible, en el condado de Orange Nuestro teléfono es 18804 Glam, así para que no se les olvide Así es fácil, claro que sí 58 y Glam Eso Hoy estamos viendo lo del look que está preparando Laura y es un look que es para esta noche de acción de gracias para la noche Para estar glamurosas en la ciudad Los colores morados están ahorita muy de moda por la temporada, colores oscuros También lo que hacemos es de que sin perder ese toque que tenemos, que se vea dramático el ojo, pero si llevas dramático el ojo, el labio tiene que ir un poco más suave Más suave, si es muy fuerte arriba, abajo más suave y viceversa, ¿no? Pues la verdad es que tú tienes toda la experiencia, aquí como vemos nuestra experta Laura y la modelo que está quedando hermosa Queremos agradecerle su visita, como siempre es un placer tenerlos aquí en casita Y por favor, vaya señora a estas academias para que se vean hermosas Y usted sorprende al marido y cuando tengan estas festividades, bueno, llega la comadre Llega la amiga y diga, wow, ¿qué le pasó? Mira qué bella está Y ya la señora puede decir, es que fui a la academia, me enseñaron a ponerme guapa, es de que muchas gracias por estar aquí Nuevamente el teléfono de la academia Nuestro teléfono es 1-888-04-GLAM 5-8 y luego 0-4-GLAM Perfecto, muchas gracias Marilu Y bueno, a ver si le da un acercamiento rapidito a los ojos lindos de nuestra modelo Muchas gracias Laurita por estar aquí, mira nada más, qué guapa Al final le vamos a enseñar cómo terminó esto Pero pues nos vamos a ir al otro lado del estudio, que también ya está nuestro compañero Asael Medina Trayéndonos una sorpresita, señora, ¿qué se va a poner? ¿Ya está usted muy maquillada, muy guapa? Pues ahora, ¿qué nos ponemos? Asael